amiga a la que respetamos y admiramos. Me dio mucho gusto el viernes, el sábado, saludar a nuestra querida María de Los Ángeles Huerta del Río, la querida Gela Huerta, en el Encuentro Internacional de Medios y Comunicadores Independientes y Alternativos. Ya debatíamos duro, nos agarrábamos del chongo, amistosamente, ahí en Palacio Nacional, y mi querida Gela, ¿quién mejor que tú? Para que nos ayudes a, pues a a dar un resumen, una evaluación de lo que surge de este encuentro, porque muchas personas me han pedido, pues datos, expresiones, luego de que estuvieran al pendiente del encuentro. Te mando un abrazo y mi corazón, querida Gela. Gracias, Vicente, querido, al público, como siempre, a tu audiencia, también saludos y bueno, pues, lo primero que voy a exponer un poco, si me permites, Vicente, es la importancia de, ¿por qué un evento de esta naturaleza tiene tanta importancia? Creo que lo que está proponiendo en su espíritu el evento de comunicadores independientes ahora ocurrido en Palacio Nacional hace el fin de semana anterior, Vicente, es que necesitamos seguir caminando todos juntos hacia el proceso de la democratización de la comunicación en nuestro país. Eso es como el objetivo principal, ¿no? Es el aliento, es la fuerza, es la voluntad que está atrás de que se haya convocado a un encuentro de esta naturaleza. Todos los que estuvimos ahí somos personas que nos interesa democratizar la comunicación porque percibimos que existe un sector, ese sector de los medios convencionales y los periodistas chayoteros, como ahora acaba de quedar claro con la, con la comunicada, con la, esta periodista Lorena, que se ha comunicado con la ministra Lourdes Mendoza, perdón, para ver si le gusta, ¿no? Lo que, lo que va a publicar y esos periodistas que siempre fueron el segmento único al que se le tomaba en cuenta y que ahora está tirado al drama, ¿verdad? Ciro Gómez Ley, Valores de Mola, Demis Dreser, etcétera, todos los que menciona el presidente en la mañanera, que hoy han dejado de ser el segmento primordial de comunicación en este país y se ha ido la comunicación pluralizando a un grado muy amplio. Creo que este encuentro es la primera cosa que demuestra. Ya no hay solamente un grupo, un segmento de comunicadores en este país, sino que ahora existe una diversa pluralidad de instancias, desde los comunicadores territoriales, en una radio comunitaria allá en la, en Chihuahua, ¿verdad? O en Hidalgo, en la sierra, donde es muy difícil que lleguen, o a veces otras comunicaciones, y entonces ahí están estos periodistas comunicadores o ciudadanos locales que están haciendo un esfuerzo mayor por ser, porque la comunidad se entere. Tuve unos amigos allá en la sierra de Chihuahua que transmitían la mañanera a través de la radio comunitaria, porque era la única manera de que a muchos casas, ¿no? Ahí que están en lugares muy lejanos, pudiera llegar esta información. Bueno, esos, ese es un primer grupo, pero luego está, lo que yo, lo que yo te estoy ahora proponiendo es que para poder lograr políticas públicas, ¿no? Pienso que el nuevo gobierno está haciendo, el gobierno de López Obrador y, por supuesto, en entrada al gobierno de Claudia Sheinbaum, están haciendo este tipo de esfuerzos para poder como comprender mejor, ubicar, encontrar, ¿no? Las diferentes fuentes de comunicación que hay y entonces, sí, ir a este gran objetivo que decía yo, que me parece que es el aliento del encuentro, que es la democratización de los medios. Ahora, creo que para poder pensar cómo seguir andando en este sentido, la primera cosa que necesitamos es ubicar quiénes, cuántos, cómo, qué tipo, la tipología, sin que uno sean mejores, ni peores, ni más importantes, ni menos importantes, hay sin duda, querido Vicente, pues un grupo de, un grupo de, de diferentes segmentos, déjame ponerlo en este, frasearlo de esta manera, yo que soy una investigadora, llevo 40 años, investigando a la comunicación en este país, entonces, como que algunas cosas las quiero sistematizar, muchas cosas en relación a esto las quiero sistematizar, entonces, por lo menos encontré, o te propongo, le propongo a nuestra audiencia, que ubiquemos que hay diferentes tipos, decía, desde estos comunicadores territoriales, ¿no? Gente que está a través del WhatsApp, a través del territorio, intentando hacer comunicación, hasta gente que ya de manera más experimentada, pero todavía sin ser periodistas, llamémosle comunicadores del pueblo, personas con habilidades para comunicar, que están ahí en las redes sociales, puesto que hoy se abre este magnífico espectro, ¿no? De comunicación y que están ahí en las redes diciendo que pasa en su ejido como hacer mejores, no sé, siembras o mejores cosas en materia de diferentes, tú lo estuviste en tus, en tu mesa, justo, porque estuve yo ahí un ratito, aunque no pude estar todo el tiempo, había muchas personas, me llamó la atención un comunicador de Hidalgo, ¿no? Que a través del WhatsApp va como comunicando y platicando cosas locales, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de este compañero y de estos compañeros? Muchos que son personas que no necesariamente son profesionales del periodismo de la comunicación, pero que tienen sus habilidades y que entonces utilizan la vía de las redes sociales. Ahora, después de ese segmento, también tienes ya a los periodistas, como muchísimos hay, por supuesto tú, ¿verdad? Pero muchos periodistas que están a través de estos esfuerzos y plataformas, yo diría que tú eres uno de los principales, si me permites la descripción, pero muchos otros que están a través de las quesadillas de verdades y esta chica periodista que todas las que están utilizando las redes, ¿no? Para tratar de expresar ya desde la profesión, digamos, del periodismo, ¿no? De informarle a la comunidad lo que está ocurriendo. Pero luego también encontramos periodistas de gran calado, ¿no? Como tú, pero como Jaime Hernández, pero como Luis Guillermo, pero, ¿no? Esta compañera de Tamaulipas, ¿no? Gente que ya tiene una experiencia amplia, que son periodistas de la vieja, digamos, si me permites decirlo así, de la vieja guardia, pero que ahora están también en las plataformas de las redes sociales haciendo una labor, pues, muy profesional, ¿no? Muy profesional de trabajo informativo, que no necesariamente solamente el comentario del periodista, sino como tú haces, se editan segmentos, se comenta, se entrevistan a personajes desde gobernadores, diputados, senadores, ¿no? Todo este trabajo extraordinario que se hace a través de Sin Censura y de muchos otros medios que permite ya tener una, digamos, ¿no? Una plataforma como más armada, más complejizada de la comunicación. Y en estos espacios hay intelectuales, hay profesionistas, hay especialistas en las diversas mesas de trabajo que ya, por ejemplo, tu mesa, la mesa que acabas de exponer de seguridad o algunas otras en otros programas, Julio Astillero, etcétera, ¿no? O Ledesma, que ya con esta profesionalización, digamos, ¿no? Invitan a personas que tienen muchos, muchos, mucho tiempo en la comunicación y en el periodismo, ¿no? Y que a través de estos espacios, pues, desarrollan opiniones profesionales, etcétera. Y así nos podemos seguir luego el sistema público de la difusión, la propia mañanera y tal y tal. Yo tengo una tipología que mañana en un artículo que publico en el Sol de México en estos días, voy a proponer para que vayamos pensando, ¿no? Que la comunicación y el propio periodismo independiente tiene sus segmentos, ¿no? Paco Cruz es un periodista independiente hoy, ¿no? Y también es, también el Globulin Jackson, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues también es un comunicador independiente, nada más que son diferentes segmentos. Nadie, aquí nadie es más ni nadie es menos, porque algo que nos enseñó el presidente de México es que como comunicadores del pueblo, como gente que nos estamos comunicando hacia, para y desde el pueblo, pues tenemos diferentes profesiones, tenemos diferentes especialidades. Yo no sé nada de lo que el comunicador de Hidalgo podría decir de las siembras o de las propuestas que hizo ahí sobre su trabajo. Y yo, pues, que me he doctorado en temas de comunicación política, pues tengo otro segmento diferente a lo que Jaime Hernández puede analizar sobre la política, la geopolítica o la política nacional o global. Cada quien, ¿no? Tenemos como diferentes capacidades y especialidades para poder ir y medios a través de los cuales vamos haciendo este trabajo. Entonces, bueno, no me quiero alargar mucho, pero digo, una vez que tenemos ubicados los segmentos, entonces vamos a ir haciendo, ¿no? Y es parte de lo que ahí se concluyó también en este magnífico encuentro, querido Vicente, las diferentes políticas, propuestas, estrategias, proyectos, tácticas de comunicación para ir mejorando, ¿no? Para ir amplificando, para ir socializando cada vez mejor esta información plural. Lo que a lo que aspiramos es a democratizar la información. ¿Qué significa democratizar la información? Que hay información diversa y plural. No podemos seguir nada más permitiendo, ¿no? Que lo que los medios convencionales ahora también transmiten en redes con amplios públicos o bots, no sabemos, pero de pronto dices, hay quien tiene 10 millones de seguidores, López Dóriga o Loreto, la propia Carmen Aristegui, ¿no? No podemos seguir permitiendo que esos comunicadores del pasado, de la jerarquía, del chayoterismo, ¿verdad? Sean los únicos que tengan la comunicación o ejercen el monopolio, como fue durante todos los sexenios del neoliberalismo, el monopolio de la comunicación. Y por eso están verdes, porque ese monopolio de la comunicación, esa decisión de que solamente ellos, ¿a quién se oía antes nada más? A Dresser, a Dennis Dresser, a la otra, Merkel, al Chayote, Loret, ¿no? Esos eran. Y si tú no te enterabas a través de esos, triste realidad, porque entonces era muy difícil que supieras otras cosas. Afortunadamente llegaron, como dice el presidente, las benditas redes sociales, tú, entre muchos de los comunicadores con ellas, y bueno, se fue amplificando y se ha ido pluralizando la cosa. Pero necesitamos todavía hacer mucho más, porque la cantidad de audiencias que esos medios convencionales tienen con respecto al trabajo que nosotros hemos podido ir abriendo en redes todavía no es equiparable. En primer lugar, por el tema de la monetización y de la economía. Televisa recibe el 90% del dinero público en publicidad, ¿no? De los 10 mil millones o 5 mil millones o 6 mil millones, eso es parte de lo que se comentó aquí en este encuentro, ¿verdad? Lo recibe Televisa y Televisa en Azteca. Y entonces, ¿qué le dejas a los comunicadores independientes, a los periodistas, a Sin Censura, a este Momentum, a quien quieras, ¿verdad? ¿Qué le dejas de espacio para poderse desarrollar y poderse profesionalizar, como tú muy bien lo decías también en tu mesa, si no hay recursos asignados para esos? ¿O qué le dejas a estos comunicadores que nada más tienen los foros de las redes? Porque la, por ejemplo, la gran plataforma que es los sistemas públicos de comunicación, pues tienen a una comunicadora en la mañana y luego a la misma en la noche y luego si se puede también en la tarde y la pasas al canal 22 para que en el canal 11 le siga, ¿no? Porque como si no hubiera decenas, si no es que cientos de periodistas tan profesionales, nada más así para citar, ¿por qué no hay en el canal 11 una mesa con Daniel Marmolejo, Vicente Serrano, este, Álvaro Delgado, Julio Astillero y Ángeles Huerta? ¿Por qué no? ¿Por qué no Lorenzo Meyer? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen al pobre ahí, no? Temiéndose que hacer corajes con todos esos señores súper ultra reaccionarios y señoras que lo acompañan en ese programa el canal 11? ¿Por qué no abre canal 11 una mesa de diálogo, de debate y de análisis con Fabricio Mejía y tú y Daniel y no sé qué? ¿Por qué no? Porque esos medios públicos han tenido todavía durante seis años, lo he dicho repetidamente y lo diré hasta el cansancio porque es una de las instancias que se tienen que renovar y que tiene que haber una reingeniería profunda de los contenidos en esos medios, ¿verdad? Para que todos estos comunicadores independientes de probada experiencia y profesionalismo tengan acceso, no estamos diciendo que pongan a quien sea, estamos diciendo que pongan a Vicente o que pongan a Julio o que pongan a Daniel, personas que llevan 20 o 30 o 40 años, a Paco Cruz, etcétera, Jaime Hernández, que tienen decenas de años, ¿no? Don Pepe Reveles, que es una institución fundamental del periodismo mexicano en materia de seguridad y otros temas, ¿por qué ellos no tienen espacio en la televisión? ¿Por qué no son pagados por la televisión? La televisión pública tiene mil millones, mil millones de pesos al año en presupuesto, no estamos hablando de cualquier cosa, para no contar los 5 o 6 mil o 10 mil millones de pesos al año que tiene el sector gubernamental, digamos, ¿no? Para gastos en medios de comunicación. Entonces, tenemos que ser ahora, una vez que se hizo este gran evento, darle continuidad y seguimiento a las propuestas que de ahí se hicieron. Y una de esas propuestas, Vicente, pues es lo que ahora estoy mencionado, que se arreglen los problemas o los temas de la monetarización, que se apoye a estos diversos segmentos de comunicadores, periodistas, intelectuales, profesionales, académicos, lo que quieras que haya, vemos, el que quiere minimizar ahí que el encuentro de aplausos y de huevitos revueltos es un imbécil. Aquí vemos doctores de comunicación, hay periodistas y comunicadores del territorio como quienes ahora te he mencionado con anterioridad, hay periodistas profesionales del tamaño de Marmolejo, Jaime Hernández, tú, etcétera, y hay académicos como yo, como Guillermo, como muchos, que hemos dedicado muchos años de nuestra vida, muchos, la mayoría de los años de nuestra vida, a enseñar a la docencia, a las universidades, a la investigación, a publicar libros, artículos académicos, etcétera, tesis de doctorado, de maestría, etcétera, al análisis de estos medios. Entonces, nos quieren minimizar diciendo que no fuimos a aplaudir, fuimos a decir, además de aplaudir, fuimos sobre todo a decirle a nuestro querido gobierno que todavía hay muchas más cosas que se pueden hacer para seguir democratizando este esfuerzo y que si bien la mañanera fue el principal esfuerzo y además exitosísimo, puesto que ganamos plan C, mayorías abundantes en las cámaras, etcétera, que todavía hay más cosas que se pueden hacer. Y que ahora que el presidente ya no va a estar en la mañanera y que va a estar nuestra querida presidenta, la doctora Sheinbaum, pues se necesita apoyo, hay que blindar este proceso, no es nada más ella en la mañanera, no, ella quiere, necesita, necesita, supongo yo, ¿verdad?, de un acompañamiento muy amplio de comunicadores que a través de las diversas plataformas, redes, medios convencionales, sistema público, etcétera, etcétera, ¿no?, medios impresos en algún momento, etcétera, se puedan ir haciendo como la jornada y todo lo demás para que se pueda ir ampliando este mundo de la comunicación. Así que este es el principio, querido Vicente, me parece a mí, de un amplísimo proyecto que estamos ya proponiendo, diseñando, escribiendo, yo ya estoy en el trabajo de escribir, de pelotear con diversos académicos, con Luis Guillermo, etcétera, ¿no?, cómo podemos con el propio Daniel, contigo, ¿no?, les propongo una reunión muy pronto, para que podamos presentar a alguna instancia, pues a lo mejor gubernamental, no lo sé, ¿no?, este proyecto derivado de comunicar, informar, para liberar. Más o menos por ahí, Vicente, ¿cómo oyes esto? Pues me parece siempre importante tu opinión e interesante tu reflexión, querida Gela, y esto nos va a seguir dando carnita para avanzar, avanzar juntos, tal vez hasta el segundo encuentro el próximo año, que espero que así sea, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estoy seguro continuará con esta, estas ganas y este compromiso por la libertad de expresión. Si te parece, cerramos aquí, Gela, cerramos aquí, invitando a la audiencia que te busque en redes sociales. Sí, Vicente, pues Gela Huerta, comunicadores del pueblo, yo te quería proponer, Vicente, bueno, ya lo haré de manera más personal, pero sería bueno, ¿no?, que tuviéramos un espacio, vamos a ver qué dijeron los propios medios, tanto estos como los alternativos, como los otros, para poder un poco platicar sobre temas relacionados con la comunicación. Yo siempre lo haces en tus diversos espacios, pero creo que un espacio específico para los asuntos comunicacionales de esta república sería bien interesante y hay varios especialistas, tú los tienes, pienso en Luis Guillermo, en una servidora y en alguien más, ¿no?, que pudiéramos como platicar al respecto, pero bueno, ya lo platicaremos más en corto, querido Vicente, aquí me quedo, te saludo con el corazón y espero que muy pronto nos podamos ver y empezar a articular y organizar todo este, todo este bagaje, digamos, de información que, que ahora te dije así muy rápidamente, pero que ya está, ya está en papel y que podemos seguir peloteando, mi querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, Gela, y nos vemos para ese cafecito que nos prometimos. Exacto, muy pronto, Vicente, gracias, gracias, hasta luego. Claro que sí, te mando un abrazo, es la querida Gela Huerta, María de los Ángeles Huerta del Río, hablando con nosotros sin censura, nos queda tiempo solo para agradecerle todos los comentarios, el apoyo económico que recibimos de esta audiencia diferente, inteligente, esta audiencia que no la tiene ni Loret, ni López Dóriga, ni Ciro Gómez Leiva, aquí estamos con nuestro tripié pedorro y nuestro humilde teléfono haciendo lo que ellos no se atreven, salir a la calle a informar desde aquí, y desde aquí le pido, le pido su respaldo, dele compartir a esta transmisión en vivo y en directo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Suscríbase a nuestros canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media, y Sin Censura Presenta. Apóyenos en Facebook, en arroba Sin Censura TV, o en Sin Censura con Vicente Serrano. En la X antes Twitter, nos encuentra como arroba guión bajo Vicente Serrano, en Instagram, búsquenos como arroba Sin, guión bajo Censura, guión bajo Vicente, guión bajo Serrano, lo mismo que en TRETS. Y desde aquí también le quiero agradecer a nuestros queridos moderadores y moderadoras en nuestros chats en vivo y en directo, encabezados por la comandanta, Madame Kika, gracias a nuestros benefactores, a nuestros amigos, como Liz, en la Ciudad de México, como la querida Norma Aguilar, en la área de Phoenix, Arizona, al querido Porfirio Vázquez, en Los Ángeles, gracias por ese respaldo económico, porque aquí avanzamos con ustedes. Gracias a nuestros compañeros y compañeras de producción que muchas veces usted no ve, no escucha, pero hacen posible nuestro contenido. A nombre de Ceci, en los controles del querido Toño desde muy temprano, a don David, le deseo una excelente tarde, provechitos y va a comer, que Dios nos bendiga a todos y gracias por dejarnos hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Nos vemos.